Reparte salsa mayor Hermano yo soy sonero y vengo de Panamá A tratar de divertirlos con mi pancita de allá Creo que nací pa' esto porque lo llevo en la cena Mi cantar quita las penas, la música yo la siento Al cantar el gallo por la mañana, oye yo me pongo a huaracha Mi cantar quita las penas, vacila gola y goza magdalena Hermano yo soy sonero y vengo de Panamá A tratar de divertirlos con mi pancita de allá Creo que nací pa' esto porque lo llevo en la cena Mi cantar quita las penas, la música yo la siento Yo te cantaré con tanto Si tú me dices cositas malas, acuérdate que se la lleva el viento Sonerito me llaman Sonerito me llaman Al cantar la rumba por la mañana Sonerito me llaman Oye y el guaguaco me reclama Sonerito me llaman Desde la frica lejana Sonerito me llaman Oye y en Panamá Sonerito me llaman Me dicen que me pongo a pumbanchar Sonerito me llaman Sonerito me llaman Ahora que vengo dando flama Sonerito me llaman La salsa mayor ya me reclama Sonerito me llaman Pero que tumba y tumba y tumba y bombo Repite Sonerito me llaman El que no sabe que se vaya a pique Sonerito me llaman Ahora la salsa que te salpique Sonerito me llaman Que me caiga el bajo mi hermano El que nos prende conmigo Lo que te salgo Bueno En la salsa mayor ya me llaman Y el que se va a pique Sonerito me llaman Lo que nos va a pique Llegamos Aquí столько Ensorito me llaman Me llaman, me llaman Desde el África lejana El timantia me reclama Oye mi mamá Mira negrita del barrio Mira como reclama Porque vengo jodando plama Ay sabroso La mente me dice Me llaman, me llaman Yo, yo, como que Brasil Tenemos una buena 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 Gracias.